hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de isense vamos a dar cinco puntos malos de isense y cinco puntos buenos dicen ser una un tipo de vídeo que me apetecía mucho hacer hablando de todo lo bueno y de todo lo malo de esta plataforma mucha gente directamente se queda o habla o recomienda sólo por lo bueno pero es bueno también conocer todos los puntos que tiene la página para saber aprovecharlo mejor saber beneficiarse y obtener mejores ingresos en isense podemos ganar dinero principalmente con encuestas con ofertas con referidos y desde aquí yo me voy a centrar en básicamente de primeras en encuestas porque la forma más rápida más interesante y donde mayores cantidades de dinero vamos a poder obtener y vamos a comenzar con los puntos negativos o puntos que yo considero que pueden mejorar y sensei que lo harían una página mucho más completa mucho más interesante aunque lo es si es una página muy interesante pero lo harían pues una página súper potente y una página que no tendría casi errores de isense tendríamos primero con el cambio que hubo de porque isense no siempre se ha llamado así anteriormente era conocida como click sense un cambio de administración de dueños y una pequeña transformación ligera pero que sí que más o menos lo que llevamos un tiempo trabajándola notamos esos cambios de primeras tenemos menos en rutadores diarios en los que intentar bueno hacer encuestas extras cuando no tengamos disponible ninguna invitación me refiero aquí cuando vamos aquí a país surface tenemos simplemente dos enrutadores que es a peanut labs ya opinión sur veis aquí nos pueden pagar cualquier cantidad dependiendo de la encuesta pueden ser de unos pocos céntimos a 1 o 2 dólares y en opinión sur veis la encuesta de no salga nos la pagarían a 0 64 si cumplimos el perfil y los requisitos que nos piden la podemos hacer y nos pagarían esta cantidad normalmente las encuestas nos aparecen aquí en en este primer apartado de competes urban and earth cats pero éstas antes en inclicense había hasta cuatro enrutadores diferentes y algunos que estaban bastante bien que pagaban pues incluso mayor cantidad de estos 0 64 hemos perdido con el cambio tenemos menos y yo no puedo hablar de estos dos en rota porque no los utilizo básicamente las encuestas que tengo diariamente aquí pues vamos bien me dan menos yo digo soy de españa y en españa tengo la suerte de tener varias encuestas y aquí tenemos casi todos los días encuestas disponibles y no tengo que tirar de aquí pero para los que no tengan tantas encuestas esta opción es muy interesante pero con el cambio tenemos menos en rotadores podría medir más como toluna por ejemplo que nos haría mucho más completa la experiencia dentro de clicsense perdón de insense no podemos modificar datos de su perfil de encuestas es importante porque si nos hemos equivocado en el perfil o hemos puesto que somos menores de datos algo así no podemos cambiarlo esto con el cambio que hemos explicado de crisense a insense es un problema porque si tenemos esta opción de poder cambiarlo ahora ya no existe lo único que podemos hacer es irnos aquí a nuestra cuenta y en profile and settings pues vamos a darle aquí lo único que nos deja cambiar es el nombre de usuario el email nuestro nombre y apellidos dirección y datos postales y poco más y ya está y no podemos hacer un cambio de nuestros perfiles antes teníamos una encuesta con todo el perfil al cien por cien que podemos modificar y actualizando cada creo que cada seis meses y eso lo han quitado con lo cual si sois nuevos usuarios tener mucho cuidado y seguir como aquí en mi perfil en verdad en mi blog llena tus bolsillos puntocom en ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas de cómo hacer un perfil antes de guardar o crear la cuenta de completar el perfil pasaros por esos artículos para saber cómo se hacen correctamente y tener más posibilidades de hacer encuestas el valor de las encuestas ha caído un poco la verdad que ha sido modificado algunas encuestas que si son pagan pagan bastante bien pero a términos generales a este están un paso por debajo también deciros que he hecho alguna encuesta de incluso 10 dólares que es increíble pero es cierto hemos hay encuestas que se pueden completar de cuatro de tres de dos de una y luego muchas hay mucha hay una herramienta muy amplio que van desde desde los 15 20 30 céntimos 40 50 60 70 80 y en ese en esos márgenes donde hay más encuestas antes tenía más encuestas en más de un dólar y ahora tenemos más encuestas de inferiores a un dólar con lo cual sigue habiendo mucha cantidad de encuestas pero el valor ha caído ligeramente eso no significa que no se pueda seguir ganando dinero se puede seguir ganando dinero y bastante pero las encuestas antes eran un poco mejor valoradas retirada de las mini soft de las mini ofertas que era uno de los grandes reclamos o apartados que tenían dentro de y sense antes teníamos un apartado de aquí de hacer tareas que lo han retirado no sé si directamente por isense o de la página dueña de encargada de las tareas yo ahí trabajé durante muy poquito tiempo y actualmente no sé cómo funcionaba si era muy recomendable las tareas pero si era es muy bueno haciendo tareas podrías ganar bastante dinero incluso algunos ganaban más que con las encuestas y lo han retirado es decir una opción menos que no ha sido sustituida por nada en esta plataforma lo suyo hubiera sido añadir una tese otra sección para poder sustituirla y no dejar ese vacío dentro de la plataforma y por último el servicio de soporte te deja bastante que desear es decir que nosotros en ocasiones hay encuestas que tenemos que reclamar porque no nos la pagan y en la mayoría de casos recibimos notificaciones o contestaciones automáticas es decir una máquina recibe nuestra reclamación automáticamente el mensaje para todo el mundo no lo devuelve y no recibimos esa solución y la verdad que es bastante deja bastante que desear en ese apartado porque un con un buen soporte ganarías mucho entre los usuarios y no tendría pues esos problemas tanto de esperar a que te lo resuelva y a recibir una respuesta poco o nada satisfactoria bueno pues ahora vamos a pasar con lo mejor de isense que es los apartados que por los que lo hacen muy potente muy recomendable y como he dicho si se mejoras en los puntos que explica anteriormente sería muchísimo mejor entre lo mejor de isense está la inclusión la inclusión de en este caso paypal paypal es una sección un monedero que retiraron en click sense y ahora con licencia se ha vuelto a recuperar si nos vamos aquí a casa out en casa out tenemos paypal en euros y en dólares qué significa esto que vamos a recibir la misma cantidad pero en dólares o en euros en este caso para retirar 10 dólares nos restarían 10 dólares y para retirar 10 euros nos retarían 13 dólares la inclusión de paypal es una ventaja muy buena porque paypal es una de las más conocidas y más utilizadas servicios que han sido tanto para guardar dinero como para pagar o recibir dinero aunque aquí voy a hacer un pequeño apunte si sois de españa les recomiendo que tenen en cuenta la tarjeta regalo de amazon porque como podéis como podéis ver si nos vamos aquí a amazon punto es el dinero que nos restarían sería 100 si son 100 euros serían 100 dólares que al cambio serían mucho más en dólares con lo cual estaríamos ganando por poneros un ejemplo 13 dólares para retirar 10 euros y aquí para retirar 10 euros en amazon serían 10 dólares con lo cual estaríamos ganando un margen importante de dinero ha hecho este apunte la inclusión de paypal ha sido una de las grandes reclamos y una de las grandes aciertos con el cambio a isense las encuestas son una muy buena fuente de ingresos que a pesar de que se reciben como he hecho de encuestas que son mejor peor valoradas en dinero también hay otras que son muy bien pagadas y tenemos una gran cantidad de encuestas al día deciros que al menos mi experiencia los fines de semana sábado domingo es cuanto menos ninguna o muy poquitas pero de lunes a viernes la cantidad de encuestas diarias que hay es bastante amplia os recomiendo descargaros el lado o la extensión isense addon que podemos descargarnos aquí en more addons que nos notifican de las encuestas que vamos a recibir lo que tenemos disponibles y que nos bueno para estar notificado que en un momento en el que entre una acceder a ella y poder completar las una extensión que nos sirve para estos tres navegadores en isense tenemos un bonus diario un bonus diario que significa que además de ganar dinero con las encuestas si nosotros hacemos los requisitos mínimos diarios que son dos encuestas aquí los vamos nos vamos aquí a aquí y aquí tenemos el bonus diario es decir o una encuesta y otra y una oferta o dos encuestas o dos ofertas y nos pagarían el 12% y nos darían hasta el 16% si cumplimos durante tres días seguidos el requisito de hacer mínimo dos encuestas para poneros aquí un ejemplo en mi cuenta yo a lo largo del tiempo he conseguido un extra con el daily checklist de 261 dólares que no hubiese ganado si no lo hubiese completado con lo cual es muy recomendable que intentemos completar este apartado de dos encuestas diarias mínimo para poder ganar este extra que es además de lo que hemos ganado un poquito más siguiente apartado múltiples métodos de cobro múltiples múltiples opciones de retirar aquí en casa out yo soy de españa y vais a ver las opciones de españa si sois de otro país probablemente sean diferentes o ligeramente diferentes tenemos tarjetas de regalo tenemos amazon tenemos tiendas como ikea mango media mark tenemos monederos como pioner paypal skrill y como podéis estar viendo pues las cantidades pues pueden variar dependiendo desde 10 mínimo 10 dólares hasta 500 dólares y es tan fácil como llegar al mínimo de retiro seleccionar la recompensa y automáticamente le damos aquí aquí de starter y automáticamente nos enviarían el código con la recompensa que habíamos solicitado y como podéis estar viendo es bastante sencillo el plazo puede tardar desde 24 48 hasta casi una semana dependiendo del tipo de recompensa que solicitéis y es tan sencillo como como viene aquí acaso seleccionar la recompensa y solicitarla reclamarla y la extensión o la aplicación para navegadores y sense que es la que os he explicado antes la add-on de isense es muy recomendable porque a un solo clic veis las encuestas que tenéis disponibles veis lo que hay ganado el día de hoy veis lo que ganasteis el día de ayer y las recompensas que tenéis en total es decir que el dinero que habéis generado durante todo el tiempo y el saldo actual como podéis estar viendo no sé si se verá en creo que no se me ve pues aquí en esta en esta extensión hay un apartado donde pone surveys y podéis ver ni así nos vamos aquí lo vais a ver mejor como os he enseñado antes aquí en addons esto es lo que nos aparece veis y cuando tengamos encuestas aquí nos aparece pinchamos aquí nos lleva a la encuesta rápidamente podemos ir a opciones y configurar una alerta para que nos notifique es muy cómodo porque si estamos trabajando en otro tipo de negocios y de repente nos suena la alerta podemos ir rápidamente a completar la encuesta y bueno estos son los puntos que tenemos positivos en general y negativos de isense una página que recomendamos que esté registrado si trabajéis porque si la sabéis aprovechar bien vais a ganar bastante dinero una página que a mí a lo largo de los cuatro años que llevo trabajando la pues he ganado más de dos mil dólares más de dos mil dólares en ganando con encuestas y con recomendando a la plataforma con lo cual es un negocio en el que tienes que estar registrado y trabajarlo de forma correcta como he dicho para poder generar unos muy buenos ingresos y esto este artículo sirve para conocer un poco los puntos a mejorar de la página y los puntos buenos que tiene desde aquí me despido espero que la información nos haya servido llena tus bolsillos puntocom está actualizada toda la información de negocios nuevos pruebas de pago guías tutoriales de aquí el buscador de negocios online para tu país y el canal tiene tus bolsillos o poder suscribir si os gusta el contenido y darle a la campana si queréis estar notificados con nuevas publicaciones que vayamos realizando nos vamos despidiendo desde aquí un saludo a todos adiós